Estamos a miércoles santo y las personas lo saben, así que ya como era de esperarse, miles de guatemaltecos prepararon las maletas y abarrotaron las estaciones de buses. Aseguran que a estas fechas les gusta pasar al lado de sus familias que viven en el interior del país. Las autoridades pues se encuentran en alerta ante la masiva movilización de los guatemaltecos brindando recomendaciones en las distintas rutas. Pero ¿qué le parece si ahora nos vamos hasta el occidente del país? Y es que las imágenes que ahora usted está viendo en su pantalla pues fueron captadas desde tempranas horas en la entrada a la cabecera de Chimaltenango. El éxodo al occidente es masivo por parte de los guatemaltecos que ya disfrutan de este descanso de Semana Santa. Largas filas de vehículos se formaron desde el kilómetro 48 hasta el 58. Como usted puede observar, cientos de vehículos a vuelta de rueda literalmente están intentando pasar este tramo catalogado como uno de los lugares más problemáticos en cuanto al tránsito vehicular. Para ayudar a la circulación pues las autoridades de la policía municipal de tránsito abrieron dos carriles a partir del kilómetro 56. Si usted piensa viajar al occidente, por favor tome en cuenta que las autoridades de tránsito advirtieron que se espera que estas condiciones en cuanto a la circulación vial en este sector se mantengan iguales durante todo el día. Así que por favor mucha paciencia si usted va a viajar hacia el occidente del país.